Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana, ya se viene Punto Caramelo, pero nos quedan nuestros últimos minutos y lo aprovechamos con mucha información. Claro que sí, porque arrancó el torneo más importante de la Triple Corona, el torneo más importante del mundo, les diría que es... No, les diría no, es el torneo más importante del mundo, el Abierto Argentino de Palermo, que tuvo su primera fecha jugada en el predio de la Asociación Argentina de Polo, porque estaban cuidando, obviamente, el predio lindísimo que queda acá en Palermo. Si pueden ir, lo que les digo siempre, vayan a ver Polo, porque realmente es un espectáculo increíble. Para estas primeras fechas hay entradas siempre, es más complicado conseguir para la final, pero de todas formas son entradas bastante accesibles y pueden ver el mejor Polo del planeta, lo que les digo siempre. 40 de los mejores 38 jugadores del mundo son argentinos, saco a Pelón Stirling y saco a Ignacio Duplessis. El resto son todos argentinos y juegan realmente en forma extraordinaria, es un espectáculo increíble. Para ir a ver, y además hoy juega el campeón vigente, juega la natividad, así que programón para una tarde lindísima de sábado, ir a ver el Abierto Argentino de Polo en Palermo. Sí, yo le quiero agradecer a todo el equipo, Germán Urbana Play Club, Germán Tedesquini en la dirección, Jorge Sánchez en robóticas, Matías Marchito en el graf, en los controles Ezequiel, Goldfield en la técnica, Agustín Maciarelli en redes sociales, Anita Winnie, en la musicalización, Majo Echeverría en la producción, Bero Lutovic y asistente de producción, Luca Martín, que te atiende muy amablemente. No vamos a decir nada de la camisola, Luca Martín, vení, 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 vení. Matías Camisani, vení, 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 Lucita, vení. Dale, dale. Impresionante, impresionante. Ahí está, mirá, solamente... La quiero, yo quiero esa, quiero esa. No, no, nadie dijo que sos un payaso y estamos arreglando la camisa. Nadie te quiere cosificar. Quiero esa increíble camisa que tenés, está buenísima. Muchas gracias, me la pueden robar cuando quieran, pero con cariño. Si no lo conocían a Luca Martín, lo puede ver en la Expo Cannabis, hoy vas a ir. Exactamente, ahí estaremos con el Club de los Viernes, dándole, recorriendo el espacio, si me ven con un micrófono, aproximen menos. Sí, perfecto, sí, sí, sí. No te lastimo, no se preocupen. Así que si lo quieren ver a Luca Martín con su camisa y su facha, lo pueden ver hoy en Expo Cannabis, ¿sí? Queremos agradecer además el desayuno a los amigos de su favorita, siempre. Un riquísimo desayuno que nos mandan, comemos lo que nos deja Sofi, ¿no? Que avanza sobre el budín permanentemente. Claro, claro, claro. Gracias por todo el budín de Sofi, nada más. Sí, sí, y no tiene solo productos increíbles, sino que también nos prepara el catering a medida para reuniones familiares. Nos pasa también acá en la radio, realmente es extraordinario. Seguilos en Instagram, arroba panadería, su favorita. O pasa por los locales en Zona Norte, Avenida Nicolás Avellaneda, 1845 en Berreyes, o Francisco Laprida, 3698 en Vicente López. Correcto, bueno, quedó pendiente lo de Messi para actualizar la información, si todavía no lo escuchaste. Leónel Messi no va a jugar este domingo frente al Lorient en la liga francesa, no lo va a hacer por una inflamación en el tendón de Aquiles. Ese fue el comunicado del PSG, que también igual daba tranquilidad, decía que es por precaución y que va a regresar a los entrenamientos colectivos la semana que viene. Así que a nosotros, obviamente, que nos alarmó, nos pone un poquito un frío por el cuerpo leer esto del tendón de Aquiles. Veremos también qué es lo que pasa si no juega, bienvenido sea para todos nosotros. Está bien, está bien el 10 argentino. Esa es la tranquilidad que tengo que tener. Está bien, Leónel Messi, si no juega, mejor todavía. Que vea una serie con Antonella, que estén ahí tranquilos. Sí, y recordemos que mañana, domingo, por la noche, estaba viajando la avanzada de la delegación argentina allá a Qatar. Cuerpo técnico, dirigentes, utilería, cocineros, personal administrativo, bueno, todos los que están alrededor de la selección, junto con Franco Armani, van a estar viajando mañana por la noche. Y después, el otro fin de semana, cuando terminen las ligas, se van a ir sumando el resto de los jugadores para el partido del 14, ¿no? Exactamente. ¿Dónde va a estar Sofía María Martínez? El 16, el 14 se da la lista. Y el 16 el partido frente a la vela. A ese partido va Sofía, ¿no? A ese partido voy, yo voy a estar en Abu Dhabi. Nada flash, locura, estar en Abu Dhabi. Conocer a Abu Dhabi, ya, toda una locura. Pero bueno, ahí vamos a estar, nos podés seguir en Urbana Play, vamos a estar saliendo al aire constantemente con todas las novedades de la selección argentina. Y quiero decir algo más antes de presentar a nuestras compañías de Punto Caramelo. Bueno, Ale, que ganó la entrada, la platea de Boca. ¿Vos sabés qué? Tenemos mal su teléfono, no estamos pudiendo comunicar. Así que si podés, Ale, comunicate con el teléfono de nuestra CM de Anita Winnie, que es 11, ¿no? ¿Cómo es el teléfono de Anita? 11, 6, ¿no? No la querés dar, bueno, está bien. Escribinos por Instagram, arroba urbanaplayfm, arroba urbanaplayfm. Escribinos, Ale, y ahí te entregamos tu entrada, que te ganaste buena ley y no nos estamos pudiendo comunicar con vos. Así que, o si no, escribinos a cualquiera de nosotros, Mariano, Martín, a mí, y te respondemos, te acercamos. Ahora sí, ya presentes en la mesa, mis compañías de recital y también compañías de vecindad, la chica de Punto Caramelo. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Juli? ¿Vos bien? ¿Qué tal el sábado, Uki? Calor, ¿no? Muy bien, un sábado increíble. Un sábado como tiene que ser, ¿no? Un sábado así. Sí, sí, los sábados tienen que ser así. Hecho y derecho. Es así. Está para aprovechar. La definición del sábado, ¿no? Sí. La mismísima. Y este aplauso para la producción que logró este increíble sábado, ¿no?